Bueno, muy bien. Recorriendo un poco todo lo que venimos viendo, vamos a generar un trabajo, que después en la clase que tengamos por Zoom les voy a tratar de explicar más detalladamente, pero que va a estar destinado sobre todo a la parte de la soberanía alimentaria, que es algo que se viene viendo mucho en los medios de comunicación, quizás con algún dejo de ideología política tanto de un lado como del otro, perdiéndose de vista cuál es el verdadero objetivo de la soberanía alimentaria, que si bien tiene un tinte político, porque todo lo que sucede en la vida de las personas es parte de la política, es necesario siempre recurrir a esa semilla, a ese lugar de referencia, para no caer en la trampa de lo que los medios de comunicación van generando, insisto, tanto de un lado como del otro. Y en el medio se genera un vacío en donde se pierde de vista verdaderamente qué es la soberanía alimentaria. Por supuesto que, de acuerdo a la clase que yo les había dado la otra vez, creo que hayan visto, porque también vamos a charlar sobre ello, de acuerdo a las formas de consumo que históricamente se han desarrollado en cuanto a la calidad de vida, habíamos hablado mucho del consumismo, y habíamos hablado cómo los locales de comidas rápidas se iban readaptando a las nuevas condiciones que impone la modernidad, la posmodernidad, como le quieran llamar. El ritmo de una sociedad líquida en donde todo, como dije aquella vez, se hace agua. Entonces, si nosotros intentamos agarrar el agua con las manos, el agua se nos escapa, es líquido. Esa sociedad líquida, digamos que está también fuertemente sostenida por nosotros, como seres humanos y humanas que habitamos en la Tierra, de alguna manera sostenemos y reacondicionamos todos estos objetivos que tienen, por supuesto, las grandes empresas, los grandes puentes económicos, de acuerdo a la necesidad de que la gente consuma más y de obtener más ganancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que una soberanía alimentaria tiene que estar definitivamente alejada justamente de las imposiciones de parte de los grupos económicos. Por ejemplo, si un McDonald's nos está diciendo que en realidad comer hamburguesas, que te ofrece el maccombo de las tres hamburguesas con huevo, que te ofrece definitivamente una cantidad de cosas, un compás de comidas que surten efecto desde la parte publicitaria, también te está ofreciendo una forma de seguir comiendo, seguir comiendo, seguir comiendo, y te genera también un problema de salud, porque además no es una comida reconocible, que nosotros podemos decir, bueno, es una comida saludable. A pesar de ello, las casas de comidas rápidas se fueron adaptando también por las necesidades impuestas desde los estados, que de alguna manera también se ofrecen como un nexo de equilibrio entre lo que es la alimentación saludable y los convenios con estas grandes empresas. Por ejemplo, en el gobierno anterior, de 2015 a 2019, el primer gran empleo que se generaba para los adolescentes y las adolescentes que salían del secundario era el McDonald's. Desde siempre, no esto. Pero acá se avala, de alguna manera, también en un convenio que McDonald's sea también el primer empleo de los adolescentes y las adolescentes. En ese sentido, ese convenio lo que dice es, bueno, cuando salgan o cuando tengan que hacer algún sistema de pasantías, que lo hagan en McDonald's. Ahí radica otra cuestión. Por un lado, se necesita de una alimentación más saludable, pero por el otro lado, se está sosteniendo también a este negocio. ¿Y cuál es la situación? Bueno, que las grandes empresas también inviertan en la Argentina. Y ahí cuando hablamos de grandes empresas, también hablamos de grandes empresas alimentarias. No vamos a hablar particularmente del caso Vicentin, porque sería entonces entrar en esta razonabilidad de lo que se está diciendo hoy en día. Y la soberanía alimentaria es una lucha de los pueblos de hace mucho tiempo. ¿Qué es la soberanía alimentaria entonces? Bueno, es definitivamente acceder a una calidad de vida mucho mejor y a una manera de consumir mucho más saludable, que sea garantizada desde el productor, generalmente pequeño, a la mesa de los consumidores. Y en ese proceso no hay ninguna elaboración industrial ni química. Es decir, dejamos los agrotóxicos afuera y comenzamos a hablar de una verdadera alimentación saludable. Dejamos las mecánicas de la industrialización afuera y comenzamos a comer productos cuidadosamente elaborados. ¿Y por qué decimos también la soberanía de los pueblos es parte de la soberanía alimentaria? Porque en realidad los pueblos y las pequeñas comunidades que son las que más cuidan la tierra son las que necesitan mayor libertad para trabajar y para producir y para conducir todo ello a nuestra mesa. Hoy en día hay muchísimas comunidades y personas que se dedican a este tipo de trabajos y cultivos acá en la Argentina y acá en Cava y en el Gran Buenos Aires tenemos multitudes por suerte. El tema es que no llegan publicitariamente como puede llegar de repente un McDonald's. Dos paralelos. El pequeño productor o la pequeña huerta agroecológica contra el desmedido poder de las grandes empresas como por ejemplo McDonald's. Si nosotros hacemos un trazado en el mapa del agrotóxico vamos a ver que en la región central de la Argentina grandes provincias se dedican a cultivar con agrotóxicos e implica que algunos pueblos de estas zonas estén justamente condicionados por este tipo de veneno que se echan los cultivos y eso les empieza a generar malformaciones y eso les empieza a generar muertes enfermedades es para tener en cuenta que cuando se pide por la soberanía alimentaria y la soberanía de los pueblos en condición de el alimento no es que se está generando por la capacidad de generar una medida de reacción en contra de un estado en contra de una empresa por el contrario lo que se pide es sostener de verdad la condición alimentaria de una nación entera si se quiere la lucha verde la lucha por la salud la lucha por sostener una argentina más ecológica no tiene que ver con una cuestión ideológica no parte de esa base pero si conlleva que si esos estados no reaccionan atentos a lo que está sucediendo por ejemplo la megaminería en el norte y si se transforma en una contraposición ideológica porque quiere decir que el estado no está escuchando y en eso hablamos de todos los estados en general porque por ejemplo si yo me remonto al siglo XIX y me pongo a hablar de la sociedad rural la misma que en este siglo XXI criticó a los jóvenes y las jóvenes veganos y veganas por ir con pancartas a la rural a la exposición si yo me remonto al siglo XIX es la misma sociedad rural que empezó empezó a copiarse de muchas tierras y empezó a producir a producir a producir a sobreexplotar animales por ejemplo entonces la gente pierde de vista lo que está a los costados y se queda con una mirada vertical y cerrada iluminada por la pantalla o iluminada por los medios gráficos y no recurre a lo evidencial que es el punto de referencia más grande que tiene la noción que tiene que ver justamente con la parte teórica y más allá de la parte teórica ampliar un poco más de qué estamos hablando entonces si yo pongo en contraposición un McDonald's con una huerta agroecológica se supondría que humanamente me tengo que quedar con la huerta agroecológica porque yo quiero mi salud quiero mi vida en cambio el otro bueno genera de alguna manera esto lo que veníamos diciendo antes una alimentación poco saludable readaptada a estos tiempos industriales como bien decía antes lo retomo y que hace que ahora por ejemplo el McDonald's también ofrezca ensaladas ofrezca hamburguesas veganas se reacondicionó también a los tiempos de lo que se pide si pero si uno va a algunos locales McDonald's te siguen entregando la bombilla que supuestamente ya no tendrían que hacerlo o si se las piden también sacan de abajo evidentemente siguen comprando entonces ahí está la cuestión si con esto no estoy diciendo si bien sería lo ideal no consumir hamburguesas de McDonald's por el hecho de la baja alimentación saludable que tiene lo que sí estoy diciendo es que recurramos siempre a la atenta mirada sobre lo que se está discutiendo y debatiendo pero también recorriendo un poco de qué se habla por ejemplo ahora sí nombro a Vicentín si hablamos de Vicentín y hablamos de la soberanía alimentaria de qué se está hablando cuando decimos soberanía alimentaria la soberanía alimentaria de los pueblos bueno ahí es donde vamos a poner el foco a partir de esta clase y mediante la cual haremos algunas reflexiones espero haber sido claro a condición de ello tengan presente la clase que estuvimos hablando sobre todo de esta forma de consumo un abrazo gracias gracias